Mi nombre es Victoria González Chávez, soy maestra cocinera tradicional de la región de Tierra Caliente, orgullosamente de Apatzingán, Michoacán. Estoy aquí en Pascuaro, Michoacán, ya que por motivos de dar a conocer mi gastronomía de Tierra Caliente al nombrarme maestra cocinera, me tuve que venir aquí a un lugar turístico. Lo que más disfruto de Pascuaro es su clima, su gente, sus alrededores, toda la cultura que tiene Pascuaro. Tengo cuatro hijas, las cuatro son cocineras ya. Ahorita les voy a presentar la elaboración de un platillo que se llama la porreadillo. Es un platillo muy tradicional de nuestra región, ya que en nuestra región no había luz, no había cómo conservar la carne. Entonces, la mejor manera de cómo conservar la carne era secándola. Su elaboración es secar la carne, suazarla, machacarla, deshebrarla. Una vez ya deshebrada, la integramos a la cazuela, lo ponemos en el aceite, se le pone cebolla, el huevo y al último la rica salsa que se prepara. Empecé a guisar desde la edad de siete años. Cada ocho días para nosotros era una fiesta ir al campo, ir al rancho, ya que sabíamos que teníamos que ir a ver nuestro surco para quitarle toda esa hierbita que le iba saliendo. Y nos llevaban a toda la familia, a todos, se juntaban todos los hermanos y todos nos llevaban a todos los niños, a todos los sobrinos y nos iban enseñando cómo íbamos a ir plantando cada granito de maíz. Y así era cada ocho días para nosotros ir al campo era fiesta. Esa fue la manera que nos fueron metiendo dentro de la cocina toda la familia. Ya que toda mi familia, con mucho orgullo lo digo, somos todos cocineros, tanto hombres como mujeres. Todos los platillos que nosotros presentamos aquí son ancestrales. Para mí es un orgullo poder estar difundiendo toda la gastronomía de mi región. No es muy conocida, pero es riquísima.